En la ventana terapéutica clínica ustedes van a aprender un concepto que se llama ventana terapéutica. ¿Qué quiere decir ventana terapéutica? Es las concentraciones plasmáticas en donde ocurren los efectos terapéuticos o requeridas para un efecto terapéutico. Vamos a decir que para digoxina, es un ejemplo, no necesariamente es cierto, vamos a decir que fuera de 0.75 a 1.5. ¿Qué quiere decir? Que en ese rango de concentraciones es donde hay efecto terapéutico. Por debajo de 0.75 no habría efecto. O sea, tenemos el fármaco en plasma, pero no hay efecto. Dejen, admito a Alejandro Ortiz que llegó aquí tarde. Este, y por arriba de 1.5 empieza el efecto, los efectos tóxicos o ventana tóxica. Entonces, a esta le llaman ventana tóxica. Vamos a ponerle OX para que no se confunda con esto que sería la ventana terapéutica. Y esa es la ventana donde no hay efectos, o subterapéutica, como le quieran decir. Entonces, bueno, esta siempre trata uno de tratar, siempre trata uno de llegar a concentraciones. Entonces, a ver, déjenme ver, aquí. De llegar a unas concentraciones terapéuticas. ¿Por qué? Porque por debajo no hay efecto y por arriba hay toxicidad. Entonces, en esta dosificación, hay una presentación, la que está aquí con color café. Que cae en la ventana terapéutica durante un buen rango de dosis. Entonces, esta concentración va a seguir bajando, ¿verdad? Hay dos formulaciones que se absorben tan poco, con tan poca cantidad, que nunca llegan a la ventana terapéutica. Entonces, no van a presentar un efecto. Y hay una formulación que se absorbe tan rápido que llega durante un tiempo a las concentraciones en la ventana tóxica y posteriormente llega a la ventana terapéutica. Entonces, este tipo de gráficas, lo que uno debe entender es de que la formulación farmacéutica, o sea, es al igual que la medicina, ciencia y arte. En medicina cada vez se está haciendo menos arte. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la cantidad de conocimientos científicos cada vez se está haciendo mayor, pero sobre todo la práctica médica frente al paciente todavía requiere una práctica médica de estado de arte si queremos que el paciente mejore. O sea, ¿por qué? Porque el paciente es persona e intervienen emociones, intervienen, el liderazgo del médico es muy importante. Entonces, mucho de la práctica médica sigue siendo arte, aunque cada vez el conocimiento médico es más científico. Hace 100 años, este, era al revés, era, la medicina era más arte que la, a ver, el ejemplo, creo que aquí llegó David Gaitán. Dejen, son los últimos que nos distraen. Este, entonces, este es un concepto que tenemos que saber, sobre todo cuando ahora que hay tantas formulaciones genéricas y similares. Hay una diferencia entre los medicamentos genéricos y los similares. Los medicamentos genéricos los vamos a aprender en farmacocinética clínica. La idea de ellos es de que logran una farmacocinética similar al, bueno no similar, lejen quito la palabra. O sea, la formulación logra tener una equivalencia farmacocinética que se le llama bioequivalencia similar a la de fármaco de patente. O sea, para que un fármaco consiga la etiqueta de ser un fármaco bioequivalente, quiere decir que demostró experimentalmente que su curva farmacocinética es similar a la del patente. O sea, es equivalente, que tiene la misma área bajo la curva. Lo que pasa es que todavía no hablamos del área bajo la curva, la vamos a hablar hasta farmacocinética clínica. Pero en estas curvas, más que los niveles plasmáticos, lo que importa es el área bajo la curva que tiene. Entonces, obviamente el fármaco negro tiene un área bajo la curva mucho mayor que el fármaco café. Y estos dos tienen definitivamente mayores áreas bajo la curva que este que vamos a decir que es morado y el rojo. Entonces, un fármaco genérico tiene una equivalencia similar, tiene un área bajo la curva equivalente a la del fármaco de referencia. Que generalmente el fármaco o el medicamento, el medicamento de referencia es el medicamento de patente. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque algunas instituciones como el Seguro Social y el Issste, ellos generalmente comprueban y checan que los fármacos que compran sean equivalentes, que haya bioequivalencia. Es parte de sus requisitos de compra. Cuando ellos compran genéricos, el laboratorio les tiene que dar la documentación que son biológicamente equivalentes a los medicamentos de patente. Por eso es de que las farmacias que venden medicamentos similares se siguen llamando similares. Ellos, sus medicamentos no tienen autorización para llamarlos equivalentes o bioequivalentes, ni para llamarse genéricos intercambiables. O sea, ellos, sobre todo por una maniobra política del dueño, ha logrado que le permitan la venta a pesar de no ser bioequivalentes. Esto, ¿esto qué quiere decir? Que ellos no garantizan que su área bajo la curva es equivalente a la curva de los fármacos equivalentes, de los medicamentos de patente. Tienen la misma sustancia, tienen la misma cantidad, pero la formulación farmacéutica importa. Y mucha gente cree que la formulación farmacéutica no cuesta. Y el problema es que sí cuesta. Muchas veces la formulación farmacéutica, o sea, con qué material se hacen las pastillas, los jarabes, las suspensiones y la forma de hacerlos es más cara todavía que el fármaco. Entonces, en muchos casos la formulación de patente es mucha de la que hace la diferencia. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Hay laboratorios genéricos que hacen realmente un esfuerzo y sí logran tener medicamentos bioequivalentes. Y parte de la práctica médica es irse dando cuenta de cuáles medicamentos son los realmente equivalentes. A veces las diferencias son muy notables. Algún día de esos se hagan el experimento y pregunten en las farmacias por el medicamento de patente, por ejemplo, del diclofenaco. El medicamento, el nombre de patente o el nombre comercial del diclofenaco de patente es Voltaren. Con B chica. Voltaren. Creo que es de Novartis. Ya hace mucho que, bueno, para empezar ya no se encuentra, pero pregunten ustedes en la farmacia y van a ver que ya no, muy pocas, prácticamente ninguna farmacia tiene Voltaren en tabletas. Voltaren en tabletas de liberación prolongada. Y no lo tienen porque es un fármaco que cuesta más de 500 pesos. La cajita con 20 tabletas. En cambio, todas las farmacias tienen su marca de genéricos de diclofenaco que cuestan 20 pesos. Entonces, ¿por qué ya no venden Voltaren? No tienen Voltaren pues porque nadie lo pide. Porque el Voltaren cuesta 10 o 20 veces más que el de genérico. Sin embargo, no todos los genéricos funcionan igual. Y eso es parte de lo que ustedes tienen que ir aprendiendo. Por ejemplo, en lo que hemos aprendido con la experiencia, sobre todo por un algólogo, nos ha hablado, nos dice y yo lo he comprobado, que por ejemplo el diclofenaco de un laboratorio genérico que se llama Farmalite, que es el que venden las farmacias de Guadalajara, es más efectivo que otras marcas. Aunque también el que vende Cleanse también funciona bien. Entonces, ustedes van a tener que ir aprendiendo y a veces cuando quieren ayudar a sus pacientes, le van a decir, mire, le voy a recetar diclofenaco, pero el que funciona bien es el de tal farmacia o el de esta otra. Los otros, tampoco lo pueden saber ustedes, pero por su experiencia, ustedes dicen, ese es el que yo recomiendo, porque hay unos que no funcionan igual. ¿Verdad? Eso lo tienen que ir ustedes construyendo con su práctica. Porque sí, cada, o sea, las benavides tienen otro tipo de formulación. Este, hay muchos laboratorios que venden genéricos y están los dedos similares, que esos le dan la vuelta a la ley, a la norma y venden fármacos sin comprobar que son bioequivalentes. Pero, bueno, eso es otra historia. Entonces, esto es lo que trata de entender. O sea, la formulación farmacéutica es importante. A veces, tan importante que no hay efecto. O sea, estas formulaciones no llegan a la ventana terapéutica. Entonces, hay que tener eso presente. ¿Y por qué hay que tenerlo presente? Porque si un paciente que le recetan alguno de estas formulaciones, pues no van a mejorar. Y en el medio institucional se pueden quejar. Sobre todo en el seguro social, si hay mecanismos de queja. Y en el medio privado, pues simplemente, él no va a decir que la medicina que ustedes le dieron fue la que nos lo curó. Ellos van a decir, el doctor no me alivió. Y lo que van a hacer es, van a cambiar de médico. Por eso es importante en la práctica saber qué formulaciones son las que, las más exitosas. Bueno. Este es el modelo que le llamamos modelo multicompartamental de farmacocinética. Este es la base, si entendemos este modelo, que en realidad es muy sencillo. Pero si lo entendemos, podemos, y lo entendemos bien, vamos a entender la farmacocinética. ¿En qué consiste? En que cada tejido, vamos a decir que es un compartimiento. Y uno de los tejidos, es la sangre. Nada más que, desde el punto de vista farmacocinético, la sangre son dos compartimientos. Es el comportimiento líquido, que es el plasma, y el compartimiento celular, que son eritrocitos y células blancas. Entonces, por eso se separa y se tiene como el centro de este modelo, la parte central de este modelo, porque es el que lleva, es el que recibe y distribuye realmente los fármacos en el cuerpo, es el plasma. Y aquí está, cómo llegan los fármacos al plasma. Por medio de un proceso que llamamos administración, o sea, cómo administramos el fármaco. Y aquí están las distintas vías de administración. Entonces, pues la, la más usada es la oral, es la más empleada, porque es la más cómoda. Porque, de hecho, pues así es como comemos, y como bebemos. Metemos nuestros alimentos al cuerpo, y nuestros líquidos al cuerpo, por la vía oral. Y los medicamentos también los podemos usar por la vía oral. A menos que haya alguna desventaja, generalmente es la más usada. Por eso, y cómo los administramos, en forma de tabletas, en forma de jarabes, en forma de grajeas, en forma de cápsulas, en fin. El chiste es meterlo, que se vaya al intestino, y en el intestino, como habíamos visto en la absorción, aquí va a haber una absorción, va al plasma. Fíjense que muchos de esos compartimientos tienen doble flecha. ¿Por qué? Ahorita vemos por qué. Por ejemplo, otra vía de administración que usamos con frecuencia, es la vía intramuscular. Que probablemente algunos de ustedes, hayan recibido medicamentos por vía intramuscular. Por ejemplo, cuando tenemos una infección, en el intestino. Sobre todo cuando es una infección, importante. Porque si es una infección leve, podemos seguir usando la vía oral. Oral quiere decir a través de la boca. Intramuscular quiere decir que la inyectamos en el músculo. Fíjense bien aquí. Se deposita en el músculo. Los más usados son los glúteos, porque son músculos grandes, con poca inervación, bien irrigado. Bueno, todo el músculo esquelético está bien irrigado, entonces está bien irrigado, tiene poca inervación, entonces duele menos. Por ejemplo, algunas personas prefieren el deltoides, pero el deltoides sí tiene más inervación, entonces a veces duele más, aunque no se tienen que desvestir, ni quitar o desvestir parcialmente. En el hombro está bastante expuesto. Entonces, la muscular también llega al plasma, pero fíjense bien que gracias a eso, en una infección importante del tubo digestivo, podemos dejar, por ejemplo, el antibiótico, por ejemplo, gentamicina, la aplicamos por vía intramuscular o por vía intravenosa y luego el antibiótico llega al intestino y a la luz intestinal. ¿Por qué? Por las secreciones intestinales. Entonces, por eso es que siempre tienen estas dos flechas. Sirven de absorber, para absorber, pero también para llegar ahí a ese sitio. Vamos a suponer que alguien, no de ustedes, obviamente, Dios no lo quiera, aunque sería bueno que les diera para que entendieran a los pacientes, pero no, mejor Dios no lo quiera. Que tengan un absceso glúteo, un absceso en el, en algunos de los músculos glúteos. Son abscesos muy dolorosos, y que pues no le vamos a estar inyectando ahí el antibiótico, porque no, no es conveniente, está muy inflamado, va a doler mucho. Entonces, le podemos dar el antibiótico por vía oral, se va a absorber el plasma y a través del plasma va a llegar al músculo glúteo. Lo mismo sucede con infecciones de la piel, a veces tomamos los antibióticos por vía oral y luego el antibiótico llega a la piel o al pulmón. Cuando tienen tos, ¿qué hacen? Pues se toman un jarabe para la tos y luego, bueno, hay unos jarabes que actúan sobre el pulmón, hay otros que actúan a nivel de, de sistema nervioso. Entonces, estas son las vías de administración. La intratecal es en el líquido cefalorraquidio, generalmente uno llega a través de la médula espinal, bueno, del espacio alrededor de la médula. Podemos tomar fármacos a través de la inhalación, por ejemplo, los anestésicos se administran por vía inhalatoria y luego el plasma lo lleva al cerebro para provocar la anestesia. Entonces, aquí en este modelo, cada tejido es un compartimiento que es un, este pedacito de área que tiene color como rosa o carne, más o menos. y el plasma es el que distribuye por todos lados. Entonces, claro, hay tejidos que normalmente no tienen entrada hasta ahorita. A lo mejor después se nos ocurre, de hecho, ya podemos tomar muestras a veces de tejidos o de líquidos fetales. todavía no se ha usado para dar medicamentos. Ha habido intentos, pero siempre generan mucho temor de que vayamos a provocar algún accidente. Pero, por ejemplo, el feto le llega los fármacos a través de la placenta, llega el feto y también hay un reequilibrio. ¿Verdad? Entonces, esto es importante recordarlo porque casi todos los medicamentos que administremos le van a llegar al feto. Allá en los años, a ver, déjenme aquí, ya me di cuenta que hay alguien por ahí, Jonathan, que a lo mejor ya se durmió, de estar esperando, este, eso es muy importante porque los medicamentos que ustedes le den a una mujer embarazada le van a estar llegando al feto. Entonces, en los, ah, les decía que hace 80 años o más se manejaba un concepto de la barrera placentaria y a ese concepto ya se desechó la placenta no tiene funciones de barrera, no le tiene nada, prácticamente deja pasar todo. Entonces, lo, el fármaco que llegue al plasma es un fármaco que va a llegar al feto, a lo mejor con un poquito menos de concentración, con un 90% de concentración, pero en realidad la placenta no sirve como una barrera, hay que quitarnos ese concepto. Otro concepto que es interesante en farmacocinética es que hay medicamentos que absorbemos y que ya sea por la sangre o por el sistema portal llegan al hígado y en el hígado se 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 excretan o se van por vía biliar y por vía biliar pues llegan otra vez al intestino una fracción pues sigue con lo que el contenido intestinal y se puede eliminar finalmente por heces pero en el intestino se vuelve otra vez a absorber y llega al plasma y al hígado y entonces estos medicamentos lo que sucede es de que pueden llegar a tener vidas medias bastante prolongadas ¿por qué? porque están recirculando entre el plasma el hígado se excretan por bilis y en el duodeno otra vez por la bilis son ahí depositados y vuelven otra vez a absorberse entonces esto puede prolongar el tiempo de permanencia del fármaco en el cuerpo ahora ¿cuál? las formas de eliminación básicamente son dos importantes la bilial funciona pero es una vía minoritaria porque generalmente ocurre este ciclo pero las dos hay dos que son más importantes y de esas importantes hay una que es como en el 85% por ahí se eliminan el 85% de los fármacos que es la vía renal ¿por qué? porque la vía renal es la que estamos es la que el cuerpo ha diseñado como su principal vía de eliminación de cosas que salen del cuerpo y que queremos excretar de adentro del cuerpo en la vía renal en fisiología en fisiología renal ustedes han aprendido que el riñón filtra alrededor de 180 litros de plasma al día ustedes dirán ¿cómo? si de plasma tenemos 3 litros entonces ¿cómo filtramos 180 litros de plasma? no, lo que pasa es que pasan los 3 litros y luego vuelven a pasar y está constantemente pasando el plasma por los glomérulos y se filtra y luego se vuelve a absorber la mayor parte del agua pero nuestros 3 litros de plasma pasan alrededor de 60 veces a través de los riñones entonces a final de cuentas estamos filtrando nuestros 3 litros de plasma 60 veces que es lo que da 180 litros de tal manera que al filtrar el plasma estamos sacando todo lo que el plasma recogió de todos los tejidos los los estapamos pasando por el riñón y el plasma no nada más recoge fármacos por ejemplo del músculo recoge creatina porque en el músculo está como fosfato de creatina luego el plasma lo lleva al hígado luego el hígado lo convierte en creatinina regresa otra vez al plasma y luego ya lo eliminamos por riñón el ácido láctico se forma en casi todos los tejidos llega al plasma y lo eliminamos a través del riñón o el hígado lo convierte otra vez en lactato y el lactato se puede lo convierte el hígado en glucosa otra vez este los ácidos grasos de cadena corta pues como son el aceto acético beta hidroxido subutírico una parte del hígado los vuelve otra vez a reciclar para obtener ácidos grasos de mayor longitud de cadena pero otra parte una parte de los ácidos grasos de cadena corta o sea que le llamamos cetoácidos pues se van por el riñón o sea esta vía de eliminación renal es la principal vía de eliminación y pero necesita una condición para poder excretar cosas por la orina necesitan ser hidrosolubles porque la orina es agua entonces para poder tirar desechos residuos a través de la orina necesitamos que sean hidrosolubles y ahí el hígado tiene una función muy importante porque como vimos en las primeras diapositivas de este tema un fármaco para que se absorba tiene que ser parcialmente por lo menos liposoluble entonces para que este fármaco se absorba y se distribuya tiene que ser parcialmente liposoluble pero para que se elimine tiene que ser por riñón tiene que ser hidrosoluble entonces ahí es donde el hígado a través del metabolismo o biotransformación de fármacos tiene un papel importante porque va haciendo que estos fármacos parcialmente liposolubles se hagan más hidrosolubles y así se eliminen más fácilmente por la orina otra vía importante es en algunas áreas de la medicina por ejemplo en la anestesiología es a través del aire expirado a través del pulmón la mayoría de los anestésicos también por ahí se eliminan por eso los anestesiólogos mucho de los niveles plasmáticos de los anestésicos los regula a través de la concentración del anestésico en el aire que están respirando los pacientes de tal manera que si se llega al nivel de anestesia deseado los anestesiólogos ya no le aumentan más la concentración de anestésico o la bajan un poquito y luego ya nomás la van administrando para mantener el nivel de anestesia si el nivel de anestesia se profundiza más de lo que el anestesiólogo desea una forma de aumentar de aumentar la eliminación de ese anestésico es darles básicamente aire nada más sin anestésico de tal manera que el plasma a través de los pulmones por ahí se elimina ese anestésico que es muy volátil y se sale por el aire respirado eso lo van a ver en anestesiología y por eso es de que esa es una vía de eliminación hay otras utilidades que también son importantes a ver dejen regreso aquí no hay otras quería ver la hora este hay otras aplicaciones de la vía de eliminación importantes por ejemplo el alcohol muchos de ustedes a lo mejor alguno que otro no pero no han vivido esas situaciones donde sus papás o alguien querido de ustedes se da cuenta que han bebido y ustedes a pesar de que se echaron unos chicles así agarraron todo un paquete de ocho chicles y se le echaron a la boca o algunos este hicieron enjuague vocal con listerine o con algún enjuague vocal este se lavaron la boca y ándale a tomos los cachan y dicen hueles alcohol o lo peor que si los detiene la patrulla en alguno de los filtros y ellos por medio de un aparatito que se llama alcoholímetro bueno así le dicen ellos lo que hace es que mide la cantidad de alcohol en aire expirado y ellos saben porque porque este hay la concentración de alcohol en el aire expirado está en equilibrio con la concentración del plasma entonces ellos a través del aire expirado el aparatito obviamente no el policía el aparatito hace el cálculo y dice qué concentración de alcohol tienen en sangre y eso si se considera una evidencia legal pues para hacerlos pasar un mal rato ¿verdad? este esta vía la de vía de gánulas sudoríparas la leche en el caso de las mujeres que están lactando algunos consideran también el cabello sobre todo en el caso de metales o de algunos fármacos son vías de excreción pero son vías menores excepto la leche la leche sí puede ser una vía importante aunque su importancia más que como vía de excreción es importante como una vía de transferencia porque es como una madre puede transferir un fármaco que está tomando ella a su hijo lactante y los pediatras sí con frecuencia tienen que estar muy al pendiente de qué medicamentos se está tomando la madre cuando los niños son lactantes porque muchas veces los niños tienen efectos adversos o efectos colaterales de los medicamentos que está tomando la madre entonces en pediatría esto es muy importante ahora las glándulas sudoríparas funcionan como una vía de eliminación menor pero puede ser importante aquí también está la saliva pueden ser importantes este ustedes cuando ya sean médicos con experiencia que ya tengan cinco años de experiencia médica van a darse cuenta que ustedes desde que entra un paciente al consultorio ustedes pueden deducir así como Sherlock Holmes que el paciente es un paciente con insuficiencia renal y ustedes dirán ay ¿cómo? bueno no es por la coloración de la piel pero también lo pueden hacer por el olor porque el paciente con sus glándulas sudoríparas está eliminando urea en la flora bacteriana de la piel la convierte esa urea en amoníaco y entonces el paciente tiene un olor a veces muy intenso a veces no muy intenso pero generalmente tienen huelen un poco amoníaco y también son de los que les echan a perder no sé si hayan oído hablar de los alcohólicos funcionales hay alcohólicos que en cierta etapa de su adicción de su como dicen los alcohólicos de su enfermedad durante un tiempo que pueden ser meses o años a veces días pero generalmente son meses o pueden haber años son alcohólicos pero funcionan bastante bien su cerebro les funciona lo que pasa es que aprenden a mantener un equilibrio a tener los efectos del alcohol pero no embriagarse tanto que lleguen a ser disfuncionales uno de los alcohólicos funcionales famosos es Winston Churchill si ustedes quieren aprender un poco de además de una persona muy una personalidad muy interesante pueden leer o ver películas de Winston Churchill este él es el típico alcohólico funcional o sea es un tipo que desde que se levantaba empezaba a tomar whisky y seguía tomando whisky y toma whisky 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 hasta que se dormía en la noche pero en realidad nunca llegó a un estado de embriaguez que dijeran está borracho sin embargo todo el mundo se daba cuenta que estaba tomando whisky ¿por qué? porque el alcohol también se suda entonces no necesitan oler el aliento de una persona para saber que han ha consumido alcohol se puede hacer a través del olor corporal el olor corporal huele hay un olor a alcohol y finalmente no está aquí pero la saliva es interesante porque cada vez se está usando más para varios tipos de estudios por ejemplo para determinar cortisol en algunos estudios por ejemplo cuando estamos dosificando cortisol en pacientes o dexametason algún esteroide y te queremos tener control para no estar picándole y picándole del paciente para sacar la concentración de cortisol en plasma lo podemos saber a través de saliva o como se está haciendo actualmente que en el área de medicina del deporte como a través de la orina este los deportistas han encontrado formas de hacer trampas o los deportistas o sus gente de su equipo ellos a veces tienen sobre todo los deportistas que de alto rendimiento y que generan ganancias les ayudan a hacer trampas así de por de repente encuentran deportistas varones que están embarazados y ustedes se preguntarán ¿cómo? pues lo que pasa es que usan orina a veces de de la primera que está cercana y a veces es mujer y se vacían la vejiga y luego con sonda se meten la orina de esa otra persona y esa orina pues como no han usado la droga va a salir limpia sin droga entonces han encontrado formas de hacerlo además de que algunos pacientes quieren hacerlo en privado algunos deportistas o algunos pacientes entonces una forma de no entrar en conflicto es en delante de ustedes le dan un cojinete de algodón al paciente que se lo meta a su boca y que lo tenga unos 5 10 unos 5 minutos 3 a 5 minutos en su boca y luego se lo sacan y luego lo centrifugan y entonces va a quedar un sobrenadante de saliva y esa saliva viene del plasma y de hecho la saliva es básicamente una secreción muy simple hecha por agua que viene del plasma bicarbonato y enzimas que secretan las glándulas salivales pero muchas sustancias están en equilibrio con el plasma entonces es una forma de hacer un antidoping o de darle seguimiento concentraciones plasmáticas este de una manera más sencilla entonces esto es el modelo compartamental si entienden esto entienden la farmacocinética lo último que hay que ver es este que todas estas vías necesitan atravesar membranas para llegar al plasma menos una que es la intravenosa en el caso de la intravenosa no hay absorción en el caso de la administración intravenosa están depositando el fármaco directamente en el plasma por eso es de que en los pacientes críticos donde queremos un control muy cuidadoso de las concentraciones plasmáticas saber exactamente cuánto le estamos administrando al paciente porque todas estas otras vías pueden tener eficiencia variables sus eficiencias no son 100% predecibles toda la oral la oral es la peor pero la cutánea es muy irregular la muscular tal vez es la más este predecible pero no crean que demasiado la intratecal es una vía muy local o sea es básicamente para el cerebro o el sistema nervioso central el pulmón también es muy variable entonces si ustedes quieren una administración con alto control de dosificación de lo que están dando esta es la mejor vía porque no está habiendo absorción ustedes ustedes saben cuánto están dejando en el plasma entonces esta no tiene absorción muy bien alguna duda no 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 ok bueno aquí tenemos otra vez nuestro modelo compartamental pero ya con algunas otras variables por ejemplo cuando hablamos de la formulación la formulación tiene importancia por la liberación del fármaco y la absorción una buena formulación es una formulación que a final de cuentas va a alejar totalmente el libre al fármaco libre al fármaco para que se pueda absorber y que también da ciertas condiciones de pH y de que no provoque inflamación ni ninguna otra interferencia para que el fármaco se absorba eso es lo que debe tener una buena formulación que se libere bien el fármaco y que además condiciones físico químicas como pH tamaño de la partícula disolución acuosa todo eso esté en condiciones para que un fármaco se absorba luego ya el fármaco en el compartimiento central que dijimos que era el plasma este fármaco va a llegar a varios sitios por donde anda el plasma nosotros queremos que llegue aquí que es el sitio de acción terapéutica por ejemplo en el ejemplo ese que les he dicho del martillazo en el dedo gordo de la mano izquierda cuando están dando martillazos pues ustedes quieren que el fármaco llegue al dedo gordo de la mano izquierda pero el plasma no nada más va a andar por ahí también va a andar por ejemplo en la mucosa gástrica y va a provocar que se haya efectos de mayor secreción de ácido entonces estaría bien padre que nada más anduviera aquí pero también llega acá también va a llegar al sitio de eliminación o al sitio de biotransformación que generalmente es el hígado aunque hay otros tejidos que también son importantes entonces va a llegar a sitios de reservorios císticos como por ahí en la tarea les pregunté del hueso como sitio de depósito para algunos fármacos es importante entonces cuando entra el compartimiento central el fármaco empieza a ir a varios sitios y además en casi todos los tejidos corporales excepto en la orina pero fuera de ese casi todos los tejidos corporales intracelulares extracelulares secreciones en prácticamente todos lados hay proteínas en los líquidos incluyendo el plasma yo me acuerdo no sé si en este o en otro grupo alguien me preguntó al principio oiga y lo de la unión a proteínas aquí es donde vamos a empezar a ver este pequeño problemita que generalmente puede ser un problema o puede ser una bendición aún en el plasma que es la parte líquida de la sangre el plasma tiene proteínas como seguramente aprendieron en fisiología son las proteínas plasmáticas generalmente en el plasma que no ha habido coagulación hay fibrinógeno hay albúmina hay globulinas y un montonal más de proteínas pero las principales proteínas son esas fibrinógeno y proteínas que le llamamos albúmina y globulinas entonces este esas proteínas están hechas de aminoácidos y como aprendieron ustedes en bioquímica los aminoácidos también son ácidos y bases débiles y por lo tanto a un pH tienen una fracción al igual que nuestros fármacos una fracción donde están ionizados y otra donde no están ionizados entonces las proteínas hay proteínas que no están ionizadas o una parte de ellas no está ionizada por el tipo de aminoácidos que tienen y esas proteínas no ionizadas o esa parte de la proteína no ionizada es liposoluble es hidrofóbica entonces muchas de las características de las proteínas por ejemplo la albúmina que es una proteína a ver déjenme de la hora ya ya se acabó la clase entonces aquí nos quedamos en esta diapositiva jóvenes jóvenes jóvenes